¡Hola amiguitos! ¡Les saluda a sus amigas! ¡Mira, mamá! ¡Mira, embajadora del arquivo! Aquí tenemos todo, 50 almuerzos y tenemos ropa, ponchitas para bebés, zapatos y un montón de cosas, hasta camisas. Le daremos amor para los más necesitados. Es el mensaje que le da su amiga Nila Marta, mire, embajadora del arquivo. Yo sé que todos ustedes tienen ropa que no usan. Díganmelo en los comentarios para yo hacerlo saber y enviárselo a los niños que compieron su casa. Como pudieron ver, amiguitos, se entregaron 50 almuerzos a los que perdieron su casa. De la Fundación Leina Nacional de la Orquídea. Yo, como representante de Leina Nacional de la Orquídea, haré que tus donativos lleguen a los niños que perdieron su hogar. Para hacer tus donativos, comunícate a tu comierta directora, Lía Andreo, a este número. Estamos necesitando ropa para bebés, ropa para niños, ropa para adultos, ropa para niños y niñas. Y conchitas abrigos, porque en nuestro país ya viene la temporada de frío. Con muchos nuestros hermanos hondureños. Le damos una gracia del antemano, yo como representante en Honduras. Y mi amiga, Lía Nicolí, representante en Honduras Nacional de la Orquídea. Vaya amigos, que Dios les bendiga. ¡Muah! ¡Y besos!